Capítulo 65 Arrebatado Capítulo 65 Arrebatado Capítulo 65 Arrebatado Don se sintió más contenta. Paul eventualmente comenzó a lavar los platos y yo me paré a su lado para secar y guardar los platos mientras los terminaba. Deberíamos ir y buscar las biografías de los otros seis entrenadores que lograron pasar. Es mejor estar preparado cuando llegas a estas rondas más altas de una liga Pokémon, explicó Paul. Mordí el interior de mi mejilla mientras guardaba la olla grande que habíamos usado para cocinar nuestro ramen y me giré hacia mi mochila. Su sugerencia sonaba muy lógica, pero una parte egoísta de mí no quería dejar este cálido lugar donde sólo estábamos Paul y yo. Por un capricho, volví a colocar mi mochila en la encimera y me giré, impulsándome para estar sentado en el pasillo también. Le sonreí a Paul, quien me miró aqueando una ceja en una pregunta silenciosa. ¿Quién crees que ganará mañana? Yo pregunté. Paul me miró a los ojos con curiosidad y caminó lentamente para pararse frente a mí, luego se recostó contra el mostrador a lo largo de la pared. ¿Quién quieres que gane? Preguntó burlonamente y levanté una ceja. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Obviamente, quiero ganar, dije con una burla y él me miró con una expresión divertida. ¿Qué Pokémon vas a usar? Preguntó y yo sonreí. Voy a usar los que atrapeen a Lola y Piplop, respondí de inmediato y Paul parpadeó sorprendido. Pero conozco a esos Pokémon y todos sus movimientos, dijo mientras fruncí el ceño y me reía. Sí, lo sé. Pero son en los que más me he centrado con mi batalla estratégica. Los conozco y sus habilidades como la palma de mi mano y creo que podría combatir cualquier Pokémon que me arrojes con ellos. Dije con confianza y Paul se reó entre dientes. ¿Es eso así? Preguntó con diversión en su voz y yo asentí, pateando mis piernas suavemente mientras me miraba a las rodillas. Pensé que, si no te ganaba, te perdería para siempre, así que entrené muy duro, dije en voz baja. Paul no respondió por un segundo y cuando me miré las rodillas, vi que sus jeans negros avanzaban, acercándose a centímetros de mis pies. Antes de que pudiera levantar la vista, lo sentí presionar un suave beso en mi frente. Cerré los ojos y me estiré para poder sostener un pliegue de su camisa en mis dedos. Paul se apartó un poco de mí y levanté la cabeza para mirarlo a los ojos, que brillaban con tantas emociones que no podía precisar lo que realmente estaba sintiendo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Paul después de varios momentos de silencio. Sentí una sonrisa de felicidad extenderse por mis labios. Lentamente alargué mi otra mano y las deslicé alrededor de su caja torácica. Enderezando mi espalda, me incliné hacia él y me acerqué a centímetros de sus labios. Un cálido aliento me recorrió la nariz cuando escuché a Paul reírse en voz baja. Mi pulso se aceleró ligeramente cuando tomó una de mis mejillas con su mano áspera y la otra se deslizó alrededor de mi cuello mientras se inclinaba y encontraba mis labios con los suyos. El beso fue suave y tierno y cuando Paul se acercó, moví una de mis rodillas hacia un lado para que pudiera apoyarse en el pasillo más fácilmente. Su agarre se hizo más fuerte en mi cuello y sentí un escalofrío subir por mi columna cuando apartó mis labios y apretó suavemente sus labios alrededor de mi inferior. Tiro de mi labio y raspó sus dientes contra él y presioné mis manos contra su espalda, empujándonos un poco más cerca. Mis ojos revolotearon brevemente antes de cerrarse de nuevo cuando sentí la lengua de Paul deslizándose a propósito de un borde de mi labio capturado al otro y no pude evitar pensar en nuestro primer beso. Ese beso había estado lleno de adrenalina y sentimientos reprimidos que estallaron repentina y explosivamente. Honestamente, había estado tan absorto en la nueva experiencia que realmente no podía recordar muchos de los detalles, pero esta vez todo parecía mucho más prolongado y tierno. Después de un momento me retiré un poco y tomé su propio labio inferior en mi boca. Paul movió su mano de mi cuello y la envolvió alrededor de mi cintura, jalándome cómodamente contra su pecho y acariciando mi mejilla con su pulgar. Nos besamos hasta que comencé a sentirme mareado y cuando nos separamos dejé escapar un suspiro tembloroso. Paul pasó una mano por mi flequillo y rozó mi mejilla con la parte de atrás de sus nudillos mientras me miraba con adoración. Sentí mis mejillas arder, pero sonreí y me estiré para poder poner mis manos en sus mejillas. Te amo, Paul, susurré y él giró su rostro y besó la palma de mi mano. Recordé haberle hecho lo mismo antes y le sonreí felizmente mientras él se giraba para mirarme con una sonrisa. Yo también te amo, Don, susurró y un escalofrío de emoción me recorrió la espalda. Y cuando gane mañana, te llevaré de regreso a Ulaula para que podamos rehacer los malos recuerdos que tenemos allí. Mis ojos se abrieron antes de la declaración y ni siquiera pude molestarme por su insistencia en que iba a ganar. En lugar de eso, acerqué su rostro suavemente al mío y lo besé suavemente antes de dejarlo oír y sonreírme. Bueno, cuando gane, te llevaré a Sino, donde podremos crear nuevos recuerdos juntos, dije con una sonrisa y Paul cerró entre dientes. Puso sus manos a cada lado de mi cintura y me levantó, girando y dejándome suavemente en el suelo mientras sus ojos brillaban. Bueno, gane quien gane, debemos ir a buscar a nuestros posibles oponentes para que podamos tener un plan, dijo Paul y yo fruncí el ceño, tratando de no parecer petulante. ¿No puede esperar hasta mañana por la mañana? Yo pregunté. Paul me miró arqueando una ceja y se inclinó hacia adelante, colocando sus manos a cada lado de mí y mirándome directamente a los ojos. ¿Estabas insatisfecha con mis besos? Preguntó burlonamente y sentí que me sonrojaba profundamente. Eso no es, yo no, tartanudeé y Paul se rió, rápidamente presionó un beso en mi mejilla y se puso de pie en toda su altura. ¿Puedo enseñarte más sobre los besos después de que ganemos la liga Pokémon? Dijo con una sonrisa burlona. Le saqué la lengua, deseando tener una refutación. Se rió y tomó mi mano, llevándome fuera de la cocina a la sala de computación. Punto de vista de Don. A la mañana siguiente, me desperté temprano con el sonido de mi alarma. El profesor Rodon estaría esperando mi llamada pronto, así que salté a la ducha y me preparé rápidamente para el día. Paul había insistido en que nos acostáramos temprano y me impresionó su nivel de concentración. Honestamente, quería vencerlo y ganar la apuesta, pero una parte de mí quería que ganara la batalla para poder ganar la liga Pokémon y tener la oportunidad de desafiar a Gladion. Después de cambiarme y estar listo para el día, bajé a una de las máquinas de transferencia provistas para los entrenadores. Llamé al profesor Rodon y respondió al primer timbre. Anoche me despedí de mis Pokémon y les agradecí su arduo trabajo, así que cargué las Pokébolas de Lopuni, Teiflozón y Pachirisu en la máquina, y el profesor Rodon me envió de regreso a Piplop, Oricorio y Ribombly. Le agradecí al profesor Rodon por cuidar a mis Pokémon mientras yo estaba fuera y hoy me deseó suerte en la liga Pokémon. Con eso solucionado, regresé a mi habitación y casi grité cuando abrí la puerta y vi a alguien sentado en mi cama. Dejé escapar un suspiro tembloroso cuando Paul me miró con una sonrisa traviesa y fruncí el ceño, tratando de actuar con severidad en lugar de vertiginoso ante esta visita inesperada. Casi me espantas. Lo acusé cuando Paul se puso de pie en toda su altura y caminó hacia mí con una expresión despreocupada. Me jaló para que ya no estuviéramos parados frente a mi puerta abierta y, para mi sorpresa, me envolvió en sus brazos y me dio un beso rápido y acalorado en los labios. Me dejé llevar inmediatamente y envolví mis brazos alrededor de su cuello. Se apartó de mí y sus ojos color amatista brillaron mientras me miraba. Solo quería recibir un beso de suerte antes de salir, dijo con una sonrisa y yo le erqué una ceja. Sin embargo, ¿me besaste? ¿No significa eso que me diste tu suerte? Pregunté burlonamente y él ladeó la cabeza, dándome una mirada sarcásticamente contemplativa. Me reí y él sonrió suavemente. De cualquier manera, supongo, dijo en voz baja, con sus brazos todavía envueltos alrededor de mi cintura. Me puse de puntillas y presioné mis labios suavemente contra los suyos y luego me retiré para sonreírle. Buena suerte, dije con lo que estaba seguro parecía una sonrisa tonta. Paul asintió y soltó mi cintura, pero tomó mi mano entre las suyas y entre las dos nuestros dedos. Vamos a desayunar y vayamos al estadio, sugirió y asentí. Llegamos al estadio treinta minutos antes, pero los asientos ya estaban ocupados. Miré los campos de batalla con breve asombro por la transformación que había sufrido en tan poco tiempo. En lugar de los cuatro campos de batalla de ayer, ahora sólo había un gran campo de batalla en el centro del gran espacio. En lugar de cajas de entrenadores pintadas, había plataformas reales para que los entrenadores de combate se pararan y, por lo que pude ver, el campo de batalla principal parecía poder intercambiarse. En este momento, el campo de batalla tenía algunas rocas grandes colocadas a su alrededor con un río artificial que dividía el campo de batalla en dos. Con el nuevo campo de batalla, a todos los entrenadores que no estaban luchando, se les pidió que se quedarán en la sala de descanso. Paul y yo escogimos una mesa y observamos atentamente las batallas frente a nosotros. Anoche, mientras investigamos a cada uno de los entrenadores, Paul me dijo quién esperaba que ganara las batallas de hoy y, cuando la primera batalla llegó al final, parecía que había tenido razón. Mientras la siguiente batalla se desarrollaba en la pantalla, comencé a sentir que el nerviosismo se apoderaba de mi estómago y miré a Paul. Estaba observando la batalla de cerca, entrecerrando los ojos a veces y asintiendo en silencio a otros. Cálmate, Don. Esta es tu oportunidad de mostrarle toda tu práctica y entrenamiento, me dije, pero mi estómago todavía estaba dando vueltas, como si hubiera un millón de pequeños Boderfri atrapados dentro. Saltando de la sorpresa miré hacia donde Paul puso una de sus manos sobre las mías apretadas que estaban sobre la mesa. Cuando encontré su tranquila sonrisa, sentí que mi cuerpo comenzaba a relajarse. Es sólo otra batalla, Don. No importa qué, estaré allí después de que termine, dijo en voz baja, casi entre dientes. Exhalé por la nariz y le sonreí, moviendo mis manos para poder sostener su gran mano entre las mías. Paul me apretó la palma de la mano y se volvió para observar la batalla. Seguí su ejemplo y sentí que mi cuerpo se relajaba más y más mientras observaba la batalla y frotaba mi pulgar contra el dorso de su mano. Una vez más, la conjetura de Paul ganó la batalla y nos pusimos de pie simultáneamente. Paul tomó mi mano todo el camino fuera de la sala de descanso hasta que llegamos al campo de batalla. Le sonreí y me asintió con la cabeza antes de que nos separáramos y nos dirigiéramos a la plataforma de nuestro entrenador individual. Subí a mi lugar y le sonreí a Paul, quien me devolvió la sonrisa. Y aquí tenemos a nuestra pareja, si no, Paul y Don. Don fue nuestra subcampeona del torneo Showdown hace unos meses y sus Pokémon han demostrado una gran fuerza en la batalla aquí en la Liga Pokémon hasta ahora. Mientras que su tipo fuerte y silencioso cariño, Paul, ha dominado todas las batallas hasta este punto. ¿Cuál de estos talentosos extranjeros saldrá victorioso? Sentí que me sonrojaba por el comentario de la locutora, pero Paul parecía imperturbable mientras miraba al árbitro, quien también estaba tomando su lugar en una plataforma en el medio del campo de batalla. El árbitro comenzó a explicar las reglas de nuestra batalla de 6 contra 6 y estaba a punto de lanzar una moneda para ver quién de nosotros iría primero, cuando un repentino sonido chirriante atravesó los altavoces que rodeaban el campo de batalla. Me tapé los oídos y aullé de dolor por el ruido inesperado, pero tan pronto como comenzó, se detuvo. Un murmullo confuso se precipitó entre la audiencia y un destello de luz me llamó la atención. Miré hacia la pantalla gigante y dio un paso atrás cuando la cara agrandada del señor Fava apareció en la pantalla. Atrás quedaron sus extrañas gafas protectoras y su bata blanca de laboratorio. Ahora vestía un elegante traje a rayas con un pañuelo de seda amarillo en el bolsillo de la chaqueta y su arrogante sonrisa llenaba la pantalla. Ah, cierto. Eso está mejor. Hola, gente de Alola. La voz del señor Fava resonó por los parlantes del estadio. Miré a Paul y me sorprendió el disgusto que estaba estropeando su rostro normalmente inexpresivo. Mi nombre es Fava. Como muchos de ustedes saben, soy el jefe de operaciones de la Fundación Eder, un papel muy prestigioso e importante, explicó y los miembros de la audiencia comenzaron a susurrar una vez más. Sin embargo, con el paso de los años, he determinado que un hombre como yo merece algo más que un alto puesto en una empresa. De hecho, un hombre con mi talento y conocimientos debería ser la imagen misma de Alola. Un grito de indignación surgió de la audiencia y fruncí el ceño con confusión. ¿De qué diablos está hablando? Me preguntaba. Como tal, he decidido que me convertiré en el gobernante de Alola. Por supuesto, no podría ser esto solo. Por eso llevaré a la hermosa dona a gobernar a mi lado. La imagen en la pantalla de repente me estaba mostrando el bien horror reflejado en mi rostro en las cuatro pantallas grandes alrededor del escenario antes de que cambiara de nuevo al arrogante de Fava. Y enviaré un ejército para deshacerme de cualquiera de los que se interpongan en mi camino. Ahora que todos ustedes entienden lo que está pasando, tomaré a mi reina y esperaré las cartas de rendición de los cajunas de cada isla. En el Eder Paradise. Gracias y buenos días. La pantalla quedó en blanco y miré a Paul, cuyo rostro estaba lleno de un terror del que nunca pensé que fuera capaz. Entonces el techo explotó. Gritos y aullidos de pánico recorrieron el estadio cuando tres enormes agujeros aparecieron justo debajo del techo y criaturas que nunca antes había visto comenzaron a fluir a través de ellos. Mis ojos se abrieron en estado de shock cuando las enormes bestias se derramaron a través de los agujeros que debían ser portales de algún tipo. Mirando por encima había Paul saltar de su plataforma, sacando una de sus pokebolas de su cinturón. El cuerpo de Don parecía congelado, ya sea por miedo o simplemente por confusión, no estaba seguro, pero incluso con toda la conmoción que me rodeaba, mi enfoque se agudizó y se estrechó en la forma de correr de Paul. Las cosas parecieron ir en cámara lenta cuando vi a Paul abrir la boca y gritar algo que no pude oír. Parpadeando lentamente, traté tranquilamente de decirme a mí misma que me moviera. Cuando levanté el brazo y di un paso hacia Paul, una enorme criatura roja y negra cayó del cielo y aterrizó justo frente a mí. Miré hacia arriba y hacia arriba y hacia la criatura gigante que tenía la constitución de un culturista olímpico, pero tenía la cara y las piernas de un insecto. De repente, lo que sea que había congelado mi cuerpo se partió y giré, saltando de la plataforma. Mi caída se detuvo casi de inmediato cuando un brazo musculoso se envolvió alrededor de mi cintura. Grité y me agité contra la gigantesca criatura que me sostenía, golpeando inútilmente con mis puños su brazo del tamaño de un tronco de árbol. Traté de llegar a mi cadera donde estaban mis pokebolas, pero el brazo de la criatura era tan grueso que los estaba cubriendo por completo. La criatura dobló las piernas y de repente fuimos propulsados por el aire. Grité cuando el aire se precipitó a mi alrededor, haciendo que mi trenza se agitara locamente en el aire. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando nuestra trayectoria ascendente se detuvo y comenzamos a caer hacia los asientos del estadio. Don miró hacia el campo de batalla y mis lágrimas fluyeron aún más cuando vio que Paul había liberado a sus seis Pokémon y todos estaban tratando de abrirse camino a través de las hordas de criaturas que aún salían de las cosas del portal. Paul. Grité y vi su cabeza levantarse hacia mí. Estaba demasiado lejos para que pudiera ver su expresión, pero, aún así, estiré mis manos hacia él, diciéndome desesperadamente que esto era un sueño. Una enredadera verde familiar salió disparada por el aire hacia mí y extendí la mano, extendiendo mis dedos hacia la enredadera de torterra. Todo mi cuerpo se sacudió cuando la criatura que me había capturado se estrelló contra el suelo. Por una fracción de segundo mis dedos rozaron la enredadera de torterra, pero al segundo siguiente la bestia insecto se lanzó por los aires, arrebatándome fuera del alcance de torterra. No. Gritó Don, sintiéndose más impotente de lo que nunca me había sentido en toda mi vida, mientras el monstruo le empujaba a través del portal. Su estómago se revolvió y no pudo evitar vomitar el contenido de su estómago cuando una extraña sensación tiró de su cuerpo desde todas las direcciones a la vez. Las luces pasaron a mi lado locamente, como si estuviera mirando a través de un caleidoscopio y mi cabeza se sintiera como si fuera a implosionar. De repente todo terminó y me dejaron caer al suelo sin contemplaciones. Todo mi cuerpo se estremeció y traté de ponerme de pie, pero mis piernas fallaron y caí de espaldas sobre el suelo cubierto de hierba. Lamento mucho si eso fue desagradable para ti, querida. Escuché que viajar por un portal puede ser bastante insoportable para un humano, dijo una voz comprensiva desde arriba de mí. Me alejé de él y comencé a tratar desesperadamente de arrastrarme lejos. Mis ojos veían cuatro o cinco de todo lo que miraba, así que lo cerré y continué con mi intento desesperado de escapar. Gemí cuando manos de largo de mi muslo me agarraron y me levantaron. Don sintió como si lo hubieran arrojado sobre el hombro de algo y tuvo arcadas cuando mi estómago entró en contacto con eso. Ten más cuidado, patán, exigió la voz del señor Faba. ¿Por qué haces esto? Déjame ir. Exigí con voz temblorosa mientras trataba de abrir los ojos de nuevo. Ahora solo vi el doble, lo cual fue una mejora, pero aún así me hizo dar vueltas la cabeza. Oh no, no puedo hacer eso, don. Eres exactamente lo que he estado buscando. Hermosa, fuerte, capaz. Una reina de la que a Lola puede estar orgullosa, dijo el señor Faba con un extraño ronroneo en su voz. Y me estremecí. No te saldrás con la tuya, gruñí mientras mi visión se sentaba lentamente y vi al señor Faba mirándome con lástima. Pobre don, aún no has captado mi visión. No te preocupes, tengo una manera de arreglar eso, dijo con dulzura. Estás loco. ¿Dónde está la señora Wick? Exigí saber. La señora Wick era la nueva presidenta de la Fundación Eder y había saludado a todos los artistas del torneo. Parecía dulce y maternal y no podía creer que hubiera dejado que el señor Faba se saliera con la suya con algo como esto. Todos los que se pusieron a mí ya han sido encerrados, para ser tratados en otro momento, resopló el señor Faba y mis ojos se abrieron como platos. Este tipo está loco. Pensé con miedo. Estoy seguro de que te estarás preguntando de dónde saqué un ejército tan fantástico, dijo el señor Faba con un brillo en los ojos, y miré al gigante que me cargaba sobre su hombro. Si le hubiera quedado algo en el estómago, probablemente don habría vuelto a vomitar cuando se dio cuenta de que, fuera lo que fuera lo que le estaba sujetando, tenía una extraña cara. Tenía una nariz larga como una espada que parecía una versión demoníaca de la boca de un burifla y colocada sobre su cuerpo ridículamente musculoso y piernas como de insectos que terminaban en puntas afiladas. Aparte la vista de la grotesca vista y miré a Faba, que era al menos 60 centímetros más baja que esta cosa. ¿Qué, qué son? Preguntó don, el miedo y el disgusto entrelazando sus palabras y el señor Faba sonrió. Esta historia continuará.